Gracias a Dios bendito En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo yo fui sanado Con gran dolor Para él no hay nada imposible Todo lo fue del que gran conctor Pensando del ojo derecho Y de un prolapso en el corazón Que no me duele la espalda baja Y que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre vas a levantar En el cielo no hay hospital 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 Te lo dije No hay hospital No hay venger No hay hospital Y te sanar No hay hospital Bueno y fiel No hay hospital No es un cuento No hay hospital Ni espalda No hay hospital Te levanto No hay hospital Con tu fe No hay hospital Te repito No hay hospital Clementina No hay hospital Este año año No hay hospital Y el te cuida No hay hospital Y yo le canto No hay hospital Como él No hay hospital Y le bailo No hay hospital Tengo un pie Pero mira que bonito Tengo un pie Tengo un pie